el antecedente entre asturbal cabrera y edubray ramos en las grandes ligas señores a ustedes las gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestra un fuerte abrazo que dios les bendiga a todos ustedes y a los suyos el nombre de asturbal cabrera señores usted sabe sigue siendo tendencia en las redes sociales después de haber protagonizado un episodio vergonzoso en la historia del béisbol de venezolano y pudiésemos decirlo como el más vergonzoso pues el veterano de caribes de anzuate y golpeó a carlos castro de tiburones de la guaira mientras se recorría las paces por su tercer después de conectar carlos castro su tercer cuadrangular del partido esto destapó que esto hizo que las pancas se vaciaran y que se dieran otros hechos lamentables en este día sábado así es señores el lanzador edubray ramos y grandes ligas que pertenece a los tiburones de la guaira también protagonizó otro hecho lamentable algo golpear a un pues a un lanzador a otra persona otro pelotero al y auris el de auris breto de los caribes de anzuate y quien tuvo una fuerte contusión en el rostro que después no pasó a mayores señores pero fue una situación que pudo haber este pudo haberle incluso hasta quitado la vida en este caso del pelotazo que también le hizo este lanzador al otro pelotero señores en las grandes ligas hubo un antecedente entre ramos y cabrera cuando el lanzador perteneciente a los philips de filadelfia la son envío pegado a cabrera quien en ese entonces vestía la camiseta de los meses de new york que es causó molestias en el veterano infielder así es señores pues la liga venezolana de béisbol profesional se pronunció y condenó las lamentables los lamentables hechos ocurridos en el chico carrasquel de puerto la cruz y se espera señores que este lunes se dictaran una sanción en contra de los jugadores involucrados en el altercado entre los tiburones de la guaira y los caribes de anzuategui señores vamos a esperar que esta situación pueda resolverse y que la liga de béisbol profesional venezolana que es una buena liga ahí pues incursionan allí muchos peloteros interesantísimos de mucho valor y que es una liga muy muy interesante y estos hechos que la han manchado pues que queden en el pasado y seguir tirando para adelante ya que este es un deporte familiar no es para estarse peleando señores esto no es una cancha de boxeo es un play de jugar béisbol señores así siguen las cosas entre esta situación que provocó asdrúbal cabrera la liga venezolana de béisbol y nación mvp señores las gracias por estar ahí con nosotros que reciban un fuerte abrazo de parte nuestra que dios les bendiga